Durante los últimos años, el Incofer ha facilitado capacitaciones para que las colaboradoras de las empresas tercerizadas que dan servicios ferroviarios a Incofer puedan desempeñarse en las labores relacionadas con la conducción de trenes, es decir, ayudantes de maquinistas y maquinistas. Actualmente existen dos ayudantes de maquinistas, una de las cuales se encuentra en proceso de formación para convertirse en maquinista. En el marco del Día Internacional de la Mujer, Incofer reconoce la importancia de dar más y mejores oportunidades a las mujeres. Actualmente la planilla del instituto está compuesta por 71 personas, de las cuales 33 son mujeres y de estas 10 ocupan puestos de encargadas o jefaturas. Atención caballeros, ¿te cuesta encontrar ropa que se ajuste perfectamente a tu estilo y talla? No busques más. Descubre Tienda Osos, tu destino exclusivo para moda masculina en tallas XL hasta 6XL. Ofrecemos una amplia variedad de prendas de alta calidad y marcas exclusivas. Encuéntranos en Goicochea, frente a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz Tienda Osos, donde la moda y la comodidad se encuentran para un hombre con estilo. Gracias. 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 Gracias.